Cierren los ojos, un minutito, y imagínense tener delante cuando los abran una deliciosa torrija sobre uno de estos platitos así bien elaborados por restaurante Lutín. Y es que hoy vamos a hablar de un plato tradicional y conocido por todos como es la torrija, pero como siempre pues con el punto, con el toque, con la visión de Rafa García, chef de restaurante Lutín. Rafa García, no te me vayas que se te quema la torrija. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué pasa, Sonia? Por el rabillo del ojo te estaba viendo que ya ibas allí a mover alguna sarten o algo y he dicho, espérate, que me tienes que hablar de las torrijas. Nosotros no te vemos a ti. ¿No me veis? Bueno, pero me escuchas, me escuchas. Que es casi mejor, es mejor. Te escuchamos perfectamente. Rafa, que decía yo, claro, en esta época hay que hablar de torrijas. Las torrijas que son uno de esos platos que surgen para, no tires esto, ¿no? Esas cosas. Bueno, pues ahí viene un poco ese plato, ¿no? Que ya hace siglos, porque esto no es de ahora, ese pan que se empezó a formar o que nació y se empezó a utilizar como alimento y que a veces, en esa época yo creo que sobraba muy poco. Sí, sobraba poco. Pero según fue sobrando un poco en el tiempo, le fueron dando un poquito de una utilidad de al final ese pan, o sea, al final se quedaba pues muy duro porque tampoco tenía esas levaduras y tenía hoy la sofisticación que puede llegar a tener el pan, aunque sea un producto tan natural. En ese momento, pues yo creo que debieron darte una utilidad. Yo creo que empezaron desde mojándole con los primeros líquidos que tenían, que podía ser del agua, pasando luego por el vino. Y luego cuando tuvieron alguien la buena visión de que mojándolo en leche también era un buen producto para tomarlo, eso fue avanzando, se le empezó a añadir el huevo y lo que hoy ya conocemos como una torrija del siglo XXI con sofisticaciones diferentes en cada local, porque así es como te las encuentras en cada sitio que puedes ir, ¿no? Desde una tienda, una atagona, un supermercado o cualquier tipo de restaurante te encuentras ese producto de una manera que dices, bueno, pero esto es una torrija. Es verdad, es una torrija, pero... Cada uno le puede dar su punto, eso es, cada uno le puede dar su punto y tú hoy nos propones hacer una torrija de brioche con vino rosado, dulce de naranja y chocolate crujiente, pues si es que esto ya me ha ganado con esto solo, con el nombre, ya no digas más. Qué rico, pues sí, la verdad que es verdad que al final cuando un nombre se le... Y de esto hay un buen monólogo de Leo Harley, que nosotros sí que le llevamos a cabo de que al final todo ese nombre tan largo sí que va expresado al final en el producto final cuando te lo estás viendo, ¿no? Elegimos un buen pan, Sonia, de brioche, a nosotros es muy importante ese pan porque una vez que en este caso, si lo calásemos de leche, pero en este caso va a ser de vino rosado, lo bueno que tiene es que al final no lo vuelve a soltar ese producto cuando le vuelves a friar, al contrario que otros panes de miga más aireada o miga más esponjosa, no es capaz de sujetar este líquido. Entonces, un pan de brioche. Un pan de brioche. Un pan de brioche. Vamos a ver, con un vino rosado, pues nosotros hemos elegido un vino de Madrid, ¿vale? De unas bodegas de aquí, de Corucho, de nuestra comunidad. El dulce de naranja lo vamos a hacer a partir de un zumo de naranja sería o de una mermelada, si no nos queremos complicar mucho más. Y luego el chocolate, pues con unas perlitas de chocolate, el 70% por lo menos que lleve del cacao, vamos a conseguir que, calentándolo un poco y luego cuando se vuelva a enfriar, tenga esa textura crujiente que van a par la torrija y que nos va a gustar. Vale, pues ya me has dicho los ingredientes. Ahora dime cómo lo hacemos. Pues mira, primero le vamos a quitar un poquito el alcohol al vino, ¿vale? Muy poco, ¿eh? Le vamos a hervir una gotita para que haga desaparecer el alcohol, pero muy poco. En ese vino rosado le vamos a incorporar un poquito de azúcar, canela y vamos a tener una táscara de naranja para que hierva. Porque necesitamos infusionar ese producto para que al final, aparte del vino rosado, que lleve también unos poquillos matices. Claro, que tenga siempre gusto, ¿vale? De otro producto, ¿vale? Una vez que esto ya se ha producido, cortamos el pan en un tamaño, pues bueno, que no sea tampoco demasiado fino porque al freírlo vamos a llegar a tener un problema ya. Vale. Un poquito que tenga de volumen esa torrija. Vale. Y vamos a dejar que se atempere un poquito ese vino rosado. Porque si lo echamos demasiado caliente, Sonia, se nos va el pan y no va a resistir esa temperatura y seguramente que se nos caiga. Vamos a dejarle que se atempere un poco, le vamos a mojar el pan este de briojo con el vino rosado y la vamos a dejar en la nevera, vamos a dejarla, si fuese de un día para otro sería fenomenal, que es lo que hacemos nosotros, pero con unas horas bastaría para ya poderlas freír. Cuando las llevemos para freírlas, el huevo, para batirlo con una varilla, nada de robots, ni nada de, incluso ni con unos comedores, una varilla, que nos va a proporcionar un aireado al huevo, no mucho para no hacerlo tan líquido, sino que sintamos que se traba un poquito ahí la varilla y sin terminar de deshacerlo completamente. Vale. Le vamos a introducir ahí el huevo y luego vamos a ver un aceite que aquí podemos elegir, también un aceite, el aceite de espirazón sería demasiado suave para, tenemos también que tenga un matiz de oliva, entonces nos vamos un poquito por encima y le damos con un aceite de orujo, no nos va a producir acidez y sí que vamos a poder apreciar el sabor del aceite de oliva y lo que estamos friendo en él, ahí ya tenemos dos tipos de sabor diferente. Una vez terminado ese proceso, nos acabamos dejando que se enfríe un poquito también y ahí ya es cuando luego, antes del servicio justo, le vamos a poner la torriza, le vamos a poner nuestra mermelada de naranja, como comentábamos antes, cómo podemos llegar a ella y el chocolate que tiene que estar templadito, la vamos a cubrir con el poquito de chocolate de arriba, van afando todo a esa mermelada y se nos va a quedar un producto, pues bueno, va a tener tres texturas de arriba abajo o de abajo arriba, empezando con el chocolate, pasando por la naranja y terminando con ese pan de brión mojado con ese vino rosado de la Comunidad de Madrid que nos va a dar un postre pues exquisito, exquisito de esta Semana Santa. Me gustan todos, de arriba abajo y de abajo arriba, de todos lados me encantan, así que que se animen nuestros oyentes a probar a hacerlas en casa, pero oye, que lo más fácil también es acercarnos a ese restaurante Lutín y poder probarlas también en esta temporada de Torrijas, esa pincelada distinta que siempre nos da Rafa García, chef de restaurante Lutín. Ala ya, venga, mueve, espero que no fuese la sartén a lo que ibas, porque si no ya se te ha agremado. Ten cuidadito. Lo tenemos controlado, están aquí Daniel y Luis y están al control de ese momentito. Eso, muchas gracias, hasta la semana que viene, adiós. Muy bien, hasta luego, Sonia, adiós.